¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este mi canal de YouTube. Una remontada azteca, la selección mexicana vino desde atrás y a pesar que Santiago Jiménez falló un penal y Raúl Jiménez no, pero no, en su centenario con la playera de la tri. Además César Huerta debutó, gustó y marcó él para su pizarra de 2 a 2 frente a Australia. La selección de fútbol mexicana rescató un empate ante Australia el sábado en el estadio Arlington de Texas, en el comienzo de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El martes la selección mexicana tendrá su siguiente partido de preparación, será contra Ubekistán en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. En el segundo tiempo Uriel Antuna fue derribado en el área y otra pena máxima se cobró a favor del conjunto mexicano que el ejecutó Raúl Jiménez tras su partido número 100 y con este gol empezó la remontada que completó Huerta en su estreno con un zurdazo tras la falla de Soutar para sentenciar el marcador. El día de hoy vamos a ver cómo narró prensa chica realmente queriendo que México perdiera este partido, pero el conjunto mexicano no le dio su gusto. Sin más que decir, escuchemos estos ticos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios, crack. ¡Señores, señores! ¡Lo aceleran los mexicanos! ¡Y van por la remontada en el partido! ¿Será que se pudo? ¡Lampire Vázquez! ¿Quién va a tomar distancia? ¡Vázquez! ¡Metió el puertazo! ¡Riobra Huerta, Huerta, Huerta! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡México! Un error garrafal de Soutar, el número 19 que a propósito marcó el primer gol. No cabeció. No se esperaba que apareciera César Huerta ahí. Muchachos, y se la dejó servidita para que rematara de pierna suda. Un error defensivo de Australia. Mejor dicho, una oportunidad que aprovechó César para poner el 2 a 2 al minuto 83. ¡Señora! ¡Sí, señor! ¡Y lo empata México! ¡Lo empata el Combinado Azteca! Vamos a ver, se va a arreglar el partido. Ya tiene Romoy. México ahora va por la victoria. Ya tenía Erick Sánchez, tocando para Vázquez. Erick Sánchez. El gol del empate vino por una asistencia de Vázquez. Pelota arriba para Raúl Jiménez. Le quedó el Piojo Alvarado. Aleja Salí. Vamos a ver, hay un choque del Piojo. Jugador de Austria que quedó tenido en el piso. Se revuelca. Vamos a ver, ya les confirmo, ya estamos con 85 minutos. El partido que está detenido en este preciso momento. ¿Cómo lo ha dado vuelta a México? Y eso que despilfarró un penal, Santi Jiménez. Ha mejorado mucho México con los cambios para poder dar la vuelta ante un equipo fuerte como Australia. Muy menospreciar el buen mundial que se hizo el equipo australiano en Qatar 2022. ¿Por qué lo convocaron a la selección? El partido está detenido en este momento. Están dando asistencia a uno de los jugadores de Australia que había resultado afectado en una anterior jugada. El primero marcó Zora, minuto 16 del primer tiempo para Australia. El segundo gol de los australianos llegó al minuto 61. Pero antes de eso, Santiago Jiménez tuvo la oportunidad desde el punto penal de marcar el empate. El 1 a 1, el minuto 54. Sin embargo, lo falló.